El pasado fin de semana la isla de San Andrés encendió oficialmente sus luces navideñas. Con más de 4 millones de luces alrededor de la isla, más de 15 puntos cuentan con alumbrado navideño. Lugares como la Barracuda, la Piatonal, el Parque Manafort, entre otros, son espacios de deleite para la comunidad. En la plazoleta del Coral Palace, la gobernadora encargada, Toni Jean Salazar, junto al grupo de colaboradores de la empresa de servicios públicos Sabaneta, encargados del montaje, iluminaron la isla con extraordinarios decorativos alusivos a la Navidad, trayendo algo diferente, innovador y cautivador para los habitantes de la isla. Con un carruaje junto a Papá Noel, niños y adultos vivieron la magia de la Navidad. Es arrancar trayendo nuevamente las luces a nuestro departamento. Con estos niños queremos reflejar que San Andrés está de fiesta, San Andrés es Navidad y queremos que toda la comunidad de nuestro departamento salga a conocer, a visitar los 16 puntos que vamos a tener, porque consideramos que en estas Navidades todo es alegría, todo es luz. Nuestra compañía, entre las personas que cuidadosamente elaboran cada una de las piezas con mucho amor y con mucho cariño para el disfrute de todos, tenemos aproximadamente más de 120 colaboradores, tanto en la parte de instalación, fabricación, como todo lo necesario para hacer del alumbrado navideño de San Andrés un motivo de satisfacción para locales y para visitantes. Eso se hizo con manos artesanales, más de 100 personas de equipos trabajando, haciendo posible todo lo que ustedes pueden ver acá. Se trabajó con productos nacionales, con productos también importados, pero toda la parte de iluminación fue hecha por personas colombianas que pusieron sus ideas, su corazón, su amor por lo que se hizo. Hay madres cabezas de familia, hay muchachos recién egresados del colegio, dando la oportunidad de trabajo a muchas personas.